Oye, Yolanda Andrade el fin de semana despotricó en contra de Laura Bosso. Oye, ¿viste la predicción que dio María Esther de Laura Bosso? Que sí se va a ir a la cárcel. Ah, caray, sí la vamos a ver como presentador. Poco, pero sí. Poco, pero sí. Ajá. Bueno, pues ya está. Bueno, no. O sea, estuvo en la cárcel, pero en un estudio de televisión. Ajá, exacto, en un foro. Bueno, total, de que Yolanda Andrade publicó a través de sus redes sociales la nota, pues porque se dice que Laura Bosso está alegando en su defensa ser una persona del adulto mayor, ¿no? Más de 70. Y que además está enferma. Y que entonces no quiere pisar la cárcel. Por esas dos razones. Por 10 razones. Y entonces, Yolanda Andrade que se acuerdan que tuvo un pleito ahí cuando Laura reclamó y se quiso ir del foro, porque le cayó mal Channing Berman. Y que le dijeron, pues vete. ¿No? Pues píquele, ya sabe dónde está la puerta. Le dijo Yolanda, ¿no? Escúchale. Y entonces ahora, Yolanda le pone esta nota y le pone Toma el llavero, abuelita. Te creí. Enséñame tu ropero. Así. ¿La canta, Yolanda? No, le pone la música. Ya ves que puedes poner canciones en Instagram. En Instagram, claro. Y espérate, que luego le pone una foto en bikini y le pone la muñeca fea. Sí. Ahí tengo las capturas. Nomás es que no se las puso porque luego se hace muy feo en la pantalla aquí. Pero ahí está en el Instagram. Pero yo las... No, ya no. Acuérdate que es cada 24. Eran historias. Pero yo tengo las capturas, ¿eh? Ok. Y le puso muñeca fea y toma el llavero, abuelita. O sea, se ve que no le cae muy bien. Como si no le estuviera yendo más. Pues sí, es cierto, porque ella tanto presumía ser muy joven, tener mucha energía, no verse de su edad. Oye, pero... Es que esto... Ahí es cuando se sabe... También de origen, ya ves que es viejo, pero no ejerce. Y ahora con la edad... ¿Cómo es eso? Pues que se siente... Ya borrugo, pues. Ah, ya, 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 ya. Ahora con la edad, con la vacuna, descubrimos su verdadera edad, ¿no? Ah, porque ayer... Ah, yo sí decía. Es que yo... Porque todos los son mayores. Ya no traigo bastón, pero no lo uso en las cámaras. Ahora sí le gustó ser mayor. No, pues es que le conviene. Ajá, tienes razón. Es que la edad se maneja a tu conveniente. Tienes razón. O sea, en esas situaciones es cuando... ¿No? Sí, estoy viejito. Bueno, en las 70 todavía no estás viejito, pero ya eres de la tercera edad, ¿no? Pues sí. En el caso de Laura, pues ya tienes 70, ¿no? Pues ella dice. Entonces, después de los 70 ya no puedes ir al bote, ¿o qué? Pues ella dice que no. ¿Qué? Porque además está enferma. Bueno, por enfermedad, te la pago. Dice Manny Aguilera. Hola, Manny, ¿cómo estás? Nos manda 129 pesos. Entonces, mexicanos. Dice, feliz inicio de semana, mis amores. Aleksito y Jesús Producer. Que te extrañó. Aleksito estuvo súper bien, aunque se equivocó en los efectos. O sea, te equivocaste. Ay, tengo nuevos efectos, mira. A ver. Ahí te va. O sea, no me puedo ir tan tranquilo. El otro día me hicieron un meme con el de, con este, el de Friends. Ajá. ¿Cómo se llamaba el que andaba con Jennifer Aniston? Eh, Ross. Ajá. Que por eso dicen que la vida es real, ¿verdad? Que andan otra vez. Eso me hizo flipar. Como, como, como Jennifer López. Reencuentro, reencuentro. Y entonces, hay un, hay un capítulo donde él está como jugando con sus, con, con, con sus efectos. Ajá. Y entonces, así, mira, mira. Habla. ¿Eh? Y hubo, en versión satánica. Cuando queremos estar en versión satánica, es como, es como, Jordi, no sabes cómo, uno y uno son dos. Ándale. A ver, mira, ahí lo. ¿Habla? A ver. Ok. Volviste a ser niño. Ay, qué bonito. Mira, dice. ¡Ápilo, déjalo! Ah, ok, a ver. Iba a leer, iba a leer. Iba a leer un mensaje. Ok. Dicen. Que la Itza Peña se parece a la voz del cochiloco. Ay, qué susto, dice Laura. Según Google, Laura tiene 68 años. Adiós. Adiós.